bueno hasta aquí llegamos y sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera dime que hago ahora suscríbete al canal del blonde no olvides darle like y compartirlo ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡J moist, ¡suscríbete! 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 bueno amigos son todos bienvenidos a un nuevo gameplay señores aquí estamos en un DM en Hello Day, estamos en una partida privada como pueden ver aquí están los participantes Disinformer, B-Red está Tarántula y Hiraki Wet de Clan Gore, somos tres gores así que vamos a empezar así que señores este aquí estamos nosotros con un atrayador de prácticas y me llevé a B-Red con un atrayador de prácticas y escopetas solamente me degañotaron adiós papus, no papus, ay eso me pasa por estar haciendo la burla, tiene que ser Disinformer estoy muy atrasado, vamos uy está por aquí, joder, joder se me ha perdido, se me ha perdido, jajaja me derribaron el desinformer me acaba de derribar 0 se me ha perdido, por ahí nieces no vamos yo se me справé es van un esta con una super 12 como pueden ver el juego me está dando muchos lags es lo que odio este lag de mierda esto cuando disparo miren 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 la locura estoy de ultimo, 4-6 que maldito lag que me esta dando estoy de ultimo ah por ahi con 12 que yo esta No puedo elegir mi doce Me llevé a dos ahí. Inyección ¿Dónde es? Allá tenemos la tarántula No creo que sea tengo estúpido Se encondía allá atrás. Sabía que Esto es el cuarto Yo con mi copete, yo con mi atrayadora Sí Vamos a Bill Ritz Ay, santo dios Me pelaron D810 y el Pimio está subiendo a 200 Ajaja Goodbye Aaaaah, joder No, yo le juego así, no importa No, yo le juego así, no importa y bueno señores ahí está ese vuelo solamente con escopeta y con una metedora pueden ver de 15 12 yo de 9 13 13 12 y de ese informe 17 12 bueno amigos esto ha sido todo espero que les haya gustado el vídeo así que no importa ellos con su escopeta y yo con mi ametralladora práctica escopetas 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 ya me colgaron este juego miren el pin señores 208 256 creo que es el host que está activado pero no quiero salir de la partida porque ya he empezado a grabar ¿dónde están los chifes? tiene un helicópete y gájame de bales, vale fundillazos mire esa vaina la cogí con... sin balas pero que feí soy yo creo que me van a pelar, si, 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 si mierda así no se puede ellos tenían que avisarme que era con escopeta el problema es que ellos no 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 ellos me invitaron así yo no sabía que era con escopeta solamente entonces como no no tengo escopeta equipada bueno no me gusta el co... bueno así que vamos a darle a ver san contrato señor Beard señor Beard aaaaak E25, miren eso guau bueno señores llamen al 911 porque tarántula no se va a parar de ahí yo que encontré un amiguito encontré un amiguito dónde está o que allá van y señores aquí llegamos a por qué no que está dando este juego por dios otra vez hoy pero pero qué sexy se ve el personaje de tarántula se le vieron las boobies 1,2,3 aquí viene el blonde el más fe adiós mi personaje tiene gripa llegaron los cindios la burla no, no papus, no papus vengan acá ahí estoy jugando malísimo ya que este maldito juego de mierda se está dando mucho lag ay si ya se va a terminar la partida adiós desinformer ay señores búsqueme la almohada que quiero dormir ay que se acabe esto por favor Sí, hello everybody Ñaña, intenté volar, pero no pude ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis amigos? La droga Me tomé una droga y no puedo Señor Beers, adiós, señor Beers Señor Beers Y ya me dieron un... Inyectame, la droga Necesito, ya me he inyectado la droga ¿Dónde está? Ay, señores Qué joder El juego está... Se está teletraportando, yo no sé Misión completa Misiones Mirenme, señores, mi ping en 400 Me escribió la... Chicos, qué tal agentes Bienvenidos a un nuevo gameplay de... Blackly Retribution Hace mucho tiempo que no subía... Eh, video de este juego Pero aquí estamos de nuevo Y al día de hoy vamos a... A personalizar mi personaje Desde que yo inicié Lo primero traje que le dan a uno Cuando uno comienza Así que vamos a ir Eh, a personalización primero Para realizar todo esto Que le acabo de decir Así que vamos a darle aquí Y bueno, señores Eh... Aquí estamos A ver, hay que ponerle La que me dieron primero Sí, creo que fue esta Ok Vamos a darle hacia atrás Eh... Ponerle el casco Uy Qué noob Jaja A ver Los pantalones Déjame ver si Me acuerdo cuál fue el primero A ver si fue este O este No, ya no recuerdo bien, no Eh... A ver Bueno, creo que este Es el que El que me dieron de primero Ah... Bueno Lo voy a poner Si a ver Le voy a darle para atrás A ver Eh... Vamos a ponerle El camuflaje inicial Ahí Para que aparente Nuevecito Aquí Déjame ver Otra vez A ver Ok Bueno amigos Así que vamos a ir A una partida A ver Qué tal Y nos veremos En la parte final Ok Así Ahí vamos Vamos ¡Suscríbete! 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 este vídeo le haya gustado, nos veremos en otro vídeo de Blacklit Retribution aquí casi ya no estoy subiendo vídeo pero sé que tengo mi público aquí no puedo dejarlos, ok miren la puntuación a ver cuánto me he ganado, 274 gp y 2255 xp amigos así que yo me despido y nos veremos en otra ocasión y 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 hola chicos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo aquí estamos por comprar un parche antitóxico así que vamos a equipamiento vamos a darle abajo a ver dónde está excelente toxic protection here entonces vale 11.200 permanente ok ya tenemos el parche antitóxico para esos molestosos noobs que le gustan usar parche antitóxicas así que vamos a ir a una partida y disfruten del gameplay y 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 t y y y y y You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more, even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed, but you keep me on read Everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Sit me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing it? So if I play dead, will you regret Everything that you did, that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead And when you get bored, killin' me And when you get bored, killin' me Out of my head Hola chicos, que tal estamos aquí en un versus entre Byron y el blonder Soy yo No sé dónde está, ya está Baby metal Uh, un desaparecido Me está preguntando que si estoy grabando Le dije que sí No sé si No sé si Oh no Está dos a una Tijui Había está Uh 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 Ah Miró Estar atento Ah Mira Estoy a preguntas ¿Y si Estoy usando mi asca. Voy a tener el modo crack fatality brutal. Estoy relajando, voy a ver si lo puedo hacer el fichón. 3 a 3 empate. Ahí ya viene. Ya va. Desapareció. Oh, rayos. Ya se metió otro. No sé si intentamos hacer un versus, pero no me dejó crear la partida privada. No sé a qué se deba. 2 a 4. 2 a 4. 2 a 4. 5 a 4. Voy a hacerlo por 1. 2 a 4. 2 a 4. Vijo, aprovecha que no tengo money. El prong se metió ahí. Él no sabe qué hará. 2 a 4. 2 a 4. Mira, saco un personaje de nuevo ahora. Hay que decirle a fron que se salga. Esperen, déjame escribirle. Lo que pasa es que él no sabía que era un versus. Lo que pasa es que él no sabía que era un versus. Ok, lo agarre bien ahí. Vamos. Todavía no se maneja esta vaina ¡Diablo! Abusador, pero ya yo tengo esto Pero venga acá Cogió pinque Uh, en el aire, papá ¿Qué es lo que? 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 era mi primero, por una, no está ganando vamos a ver, vamos a ver, allá va ya, salvo a Chepa ya, salvo a Chepa que era que era Alvó Wow, sabía que yo estaba ahí, y sigue ganando por los puntos en este DM. Están celebrando señores, está finalizando el vlog yo. ¡Excelente! ¡Excelente! Ok, bien agarrado ahí. ¡Excelente! ¡Excelente! Ya se entró otro aquí, jodiendo. Una menos chetada. Ya, ¿por qué muerto? Miren, nos muertos. Ya, estos tipos se meten aquí otra vez. Mira, es tóxica. Ahí, dañaron el versus. ¿Quién va a ganar? No sé si se metieron o se jodían. Sí, señores. Muy buenas a todos amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal de Blacklight Retribution. Estamos aquí nuevamente, señores, en el modo S. Estamos en el segmento tratando de sobrevivir número 5. Hoy estoy con Alex Seychel. ¡Hola Alex! ¡Hola, hola Tocayo Blonde! ¿Cómo va todo por allá amigo? Bien, bien. Acá listo para matar zombies que ya están empezando a salir. Así mismo. Vamos a ver si sobrevivimos a esto. Somos cuatro. Deberíamos sobrevivir más, supongo. Están también FaceBoy y Luciano01, que también me estaban hablando hace rato. Seguro ven mis videos o son suscriptores y tus saludos. Saludos a todos. A todos, a Luciano, a FaceBoy y a mi tocayo, Blonde. Muchas gracias. También quiero enviarles un saludo a todas estas personas de México. Un saludo desde República Dominicana. ¿Quién necesita salud? Bueno, mi amigo aquí lo voy a curar. Pues sí amigos, fue algo difícil poder contactar a Alex Seychel para poder hacer un modo S, pero por fin se ha podido lograr. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ganas, ganas. Ya salieron los perros. Los amiguitos de Alex Gamer, como yo le digo. Perros despeñejados. Sí, ahí vienen los del escudo. Oh, largo, largo, largo. Vamos a darle, vamos a darle. Muchos zombies aquí, eh. Así no conozco este mapa, eh. No sé dónde estén los depósitos. Casi no lo has jugado Alex. No, he jugado todos los otros, pero este no me había tocado. Pues bueno, como siempre les han dicho, siempre hay una primera vez. Una primera vez, exacto. Vamos a activar. Vamos a hacer el objetivo este. Ok. Me cubren. Te voy a cubrir hasta que... Oh, espera. Oh, oh, oh. Al lado tuyo. Ahí vienen los que disparan. WTF. Eso sí que está algo... Uy, Max. Wow. Ya empieza a ponerse complicado esto. Se empieza a poner muy complicado. Y te curo. Yo me voy a reponer. No entiendo por qué, Alex, por qué estos zombies son tan rápidos. Son mucho más rápidos que los de Resident Evil. Pues de hecho yo tengo un video de zombies. Había dicho que yo no considero que estos sean zombies. Yo los veo más como infectados tipo... ¿Sí viste la película de Soy Leyenda? Sí, yo la he visto. La de Will Smith. Ándale esa. Esa misma. Ahí son como infectados. No son zombies realmente. Están como con un virus que los hace con fuerza sobrehumana. Uy, ya salió el granote. El granote, el granote, el granote. Le coño conmigo. ¿Ya yo vi? Va por ti. Va por ti. Y por qué siempre... Ahí viene por mí. Y por qué por mí. No, yo no hice nada. Yo no te debo, yo no te debo. Le gustó tu nueva armadura. Nooo. Es que soy sexy. Es por eso que me persigues. Creo que es por eso. Los amiguitos de Alice Gamer también. Oh, por dios. No puede ser. Oh, por dios. Dios mío. Wow. Y tanto que me dijeron que no utilice mucho esta escopeta en este modo. Tendría que comprar otra. ¿Cuál tienes? La normal. Si, si. es buena yo también la tengo equipada ahorita tu la tienes equipada? si escopeta y m4x muy bien quien es? ok y que tipo? vamos a quedar a facebook que esta solo toma toma este tipo es muy difícil hablar y estar con algo muy concentrado pues si como te digo yo veo estos que son como algún tipo de infectados pero no zombies realmente no yo creo que no son zombies porque un zombie no puede correr a esa velocidad aparte no están destripados ni nada no están debería de esto estos hombres deberían ser atletas deberían de correr en el olímpico alex háblame de tu experiencia en black life retributo pues no sé como que te gustaría saber pues desde que lo jugaste por primera vez hasta ahora como lo has visto como has visto el progreso bueno lo en tu país pues mira yo empecé a jugarlo de la nada o sea no es como de que me pusiera a ver gameplay y dijera oh mira qué buen juego sino que jugaba yo antes mucho el de led for dead de zombies también ok si si yo le he jugado ese sí y está bueno y este pues me aburrí me aburrí un poco de juego ya lo había jugado todo ya no sabía todo de ese juego y me empezó a aburrir y quise probar otro juego nuevo entonces me puse a ver en este juegos gratuitos no tenía en mente pensado comprar algo no pensaba comprar nada y dije pues a ver me bajo un juego gratuito a ver si son buenos no había jugado ningún juego gratuito y pues vi este y me llamó la atención dije pues se ve de disparos también shooter en primera persona se ve agradable lo bajé y pues me gustó muchísimo me gustó mucho el juego la antigua versión que ya no existe era bastante buena tenía muchas cosas interesantes y en aquel tiempo pues estaba muy viva esa vieja versión y este y pues me gustó me gustó que le metían actualizaciones seguido veía cosas nuevas camuflajes burlas todo no si es muy bueno si y pues me llamó la atención el juego lo juego desde 2012 desde octubre del 2012 o sea que ya tengo mis años jugando blacklight wow tienes varios años si si pues de hecho el cambio que ha tenido ahorita con la administración antes lo administraba una compañía que se llamaba zombie studios oh si si he escuchado sobre eso si y este pues no me gustó mucho el cambio que le dieron al inicio estaba el juego muy mal optimizado si las armas no tenían recoil no sé había muchas cosas que no me estaban gustando pero ya se ha recuperado la verdad ya yo siento que ya está mucho más jugable que antes hoy me matan me matan voy a apoyarte si al principio cuando yo bueno este juego me lo pasó un amigo mío me dijo mira este juego de blacklight créate una cuenta y juegalo bueno vamos entonces me gustó mucho y hasta ahora he obtenido muchas experiencias no sé si habrás visto mis videos y las fotos que publico y todo si todos los he visto si si el juego en sí está bueno en general está bueno para hacer un juego gratuito está bien si pero al principio me daba muchos errores el juego se cerraba las paredes como que se no sé el jugador se traspasaba hacia otro lado es que el juego no está muy bien optimizado para digamos anteriormente estaba un poco más oculto para computadoras malas y buenas me mataron pues entonces el juego no estaba bien optimizado no si le faltaba un poco de optimización ¿te revivieron? si me revivieron vamos por el grandote bingo ahí está uy 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 no casi el marco me encantan los juegos shooter si pues este te digo ha estado ha estado bueno el juego me ha gustado mucho por eso no lo he dejado de jugar a pesar de que ha tenido sus momentos malos si sabes a mi lo que me gusta mucho de blacklight que es el diseño de sus personajes lo que son sus cascos sus armaduras sus camuflajes como se combina el camuflaje con la armadura o sea el arte digamos el diseño del juego me gusta muchísimo y es bastante bastante bueno si si está me gusta mucho a mi si además cuando te matan como el personaje se ve como lento así se ve como algo gracioso el efecto como de slow motion como se pone lento así se ve bien si y el sonido que hace cuando lo matan yo prácticamente mientras vida tenga estaré siempre jugando blacklight no porque a través de este juego he conocido muchas amistades te he conocido a ti a Alex Gamer a muchos más y la comunidad blacklight está cada vez más creciendo verdad Alex si hay este ha habido gente que lo ha abandonado te digo a partir de la actualización que hubo del cambio de administración de de zombie studios a hardsuit labs mucha gente lo abandonó el juego si pero pero se ha recuperado si ha habido todavía hay mucha gente todavía que lo está jugando lo bueno es que como es un juego gratuito es accesible para personas que a lo mejor no pueden jugar juegos pues más caros como battle y call of duty no sé si es accesible para muchos públicos y creo que por eso tiene mucha comunidad también está bien está bien para que sea gratis todo el mundo lo descarga para la economía como está ahora no es fácil sí sí pero a pesar de que es un juego gratuito está está muy bueno el juego fíjate que incluso yo lo llevo a jugar más que que juegos de paga sí he visto que siempre subes muchos gameplays de del black league sí sí a pesar de que tengo battle feel y tengo este pues algunos otros juegos no dejo de jugar este me gusta mucho me acorralan me acorralan no tengo balas uy llevas todo un montoncito atrás de ti llevo el escudero los amiguitos de Alex Gamer como siempre persiguiéndome será por mi traje no sé te ven el más sexy de la partida sí creo que es por eso incluso me han dicho que que mi personaje se ve algo gay cuando te pongas un camuflaje rosa a lo mejor y sí creo que sí no nada más tengo que agregarle un vestido y si piensas comprarte algún camuflaje sí pienso comprarme otro para el traje para que se vea combinado con el arma como qué color te gustaría bueno un color azul más o menos porque el azul es mi color favorito oh ya ya sí creo que no le tienes camuflaje a tu personaje ah me aplastaron dame reponerte ya 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 me dio el grandote me aplastó la cárcel de de quién fue oh por dios otra vez no me está persiguiendo oh ahí voy te ayudo te ayudo no tengo balas joder no no puede ser corre 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 ahí está lo maté lo maté por qué a mí por qué a mí como pudieron ver hubo un problemita técnico pero superamos todos los niveles muchas gracias a Alex Seicher por compartir conmigo y a los otros integrantes que están ahí y bueno amigos ya saben no olviden suscribirse a mi canal los links estarán en la descripción del video y nada y ya ustedes saben amigos y nos veremos en el próximo video y ya ustedes saben no se pierdan chico continuamos es un reto tratar de jugar sin usar la chera de y como era victor ¡Victor! ¡Ahhh! ¡Fuck it! ¡Nada! ¡Me lo quiero a la rica! ¡Me lo quiero a la rica! ¡Pues por donde no he usado el hr20! Ahí estamos suya antes. Ahí vamos a ver... Ahí vamos a ver... Ok, me lo voy a hacer... Ok... Ok... Ahora no voy a usar... Ahora no voy a usar el HRB... Ok... 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 Hola queridísimos agentes... Soy el Blonde... Bienvenidos a un nuevo vídeo... Aquí le vamos a dar un pequeño tips... De... Cómo... Se... Usa... La burla... O sea... La burla que siempre se usa... En la... En... Blackley Retribution... Que por ahí un usuario me estaba preguntando... Que como se utiliza... Yo le estaba escribiendo... Que se presiona la letra T... Para poder usarla... Bueno... Al parecer... Él no... Él no sabía cómo... Él es... Se llama... Mini Spartan... Así que vamos a hacer este pequeño vídeo... Dedicado hacia él... Primeramente... Entro a personalización... ¿Verdad? Aquí... A ver... Armadura... Para que pueda saber dónde dice personaje... Como pueden ver aquí... Ok... Aquí como pueden ver... Puedes equipar cuatro burlas... Si tú quieres... Por ejemplo... Esta... Es otra... Pero no me gusta utilizarla... Esas son las dos que siempre te dan... Desde... Desde el principio... Desde que tú... Haces una cuenta... Y entre... Esas son las dos... Por default... Que le dan a uno... Pero acá abajo hay más... Por si quieres comprarla... O acumular 70.000 gp... Si tú quieres comprar otra... Ok... Entonces... Ok... Vamos a una partida... Ahí están todas... Por ejemplo... Para que tú... Puedes utilizarla... Tú le da equipar... Pero si tú quieres esa... O esta... Siempre me ha gustado esa... Porque... Ok... Ok... Entonces... A ver si hayamos una partida... Para... Mostrarle aquí a... A... A Mini Spartan... Como... Como es que funciona... Bueno... Bueno... Entonces... Para tú utilizar la burla... Presiona la letra T... Miren lo que hace... Presiona la T... Y vuelve a hacer lo mismo... Es algo sencillo... Ya la tengo equipada... Entonces... La dejas presionada... Y te dice... La burla que tú quieres utilizar... Ahí no... Porque no la tengo equipada... 9... 9... Ok... Vieron 9... Seleccioné esa... Y me puedo burlar... Por poquito me sorprende... Y yo haciendo prueba... Entonces... Dejo presionada la letra T... Le doy para acá... Ok... Vieron... Es muy diferente... Ok... Ya amigos... Eso era todo... Es algo sencillo... Y... Espero que... Te sirva de algo... Para mi... Les faltan... Y... Nos veremos... En un próximo video... Hola... 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 Chicos... Que tal... Como están... Soy Blonde... Bienvenidos a un nuevo video... Aquí... Como podemos ver... En una partida... He llegado... Al nivel... Máximo... Ya soy... Prestillo... 9... Nivel 99... Como pueden ver... Ahí... Así que... Vamos a... Esperar... Ok... Nivel 100... Creo que... Ya el prestigio hoy día... Me dan los pantalones de oro... Así que... Vamos a darle hacia atrás... Muy bien... Ah... Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Dónde era? Ah... Carajo... Ok... Eh... Como pueden ver... Ahí arriba... Prestillo 9... Nivel 100... Vamos... Eh... Carajo... No es ahí... Ok... 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 Hemos subido... Miren... Me han dado los pantalones de oro... Oh... Si... Me gusta eso... Ok... Vamos a darle aquí... Ahora sí que vamos a darle aquí... A personalización... Para... Inmediatamente ponernos los pantalones de oro... Que me acabo de ganar... Ok... Le vamos a dar aquí... Y le damos a esquipar... A equipar... Ay... Oh... Por dios... Hasta yo me enamoré... Miren señores... Mi pantaloncito de oro... Y se ve muy bien... Mmm... Ok... O sea... Así que vamos a entrar en una partida... Para ver cómo me veo... A ver... Vamos a entrar... A esta... A ver... Ok... Vamos a darle acá... A ver... Ok... Vamos a ver... Solamente para lucirme... Un poco... Estrenando mis nuevos pantalones... Oh por dios... Papu... Mira qué lindo se ve eso... Oh my god... Oh sí... Babu... Mira mis pantalones de oro... Ja ja ja... Oh dios... Qué bonito... Una fotografía... Ay... La puta madre... Por estar lukeando... Y bueno... Ahora sí... Verdad que me van a atracar... Así que amigos... Nos veremos... En un próximo vídeo... ¡ doing it! No... Se... Tue... Tue que en el... Tue tu...